y bueno muy bien de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa por gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles pues en este vídeo vamos a tocar el tema porque las diferencias de regiones ya sea indonesia brasil singapur con latán en este caso indonesia una de las regiones más económicas del juego incluyendo pues eventos con diamantes y también de forma gratuita que son continuos y en este caso recalcar que los pantalones angelicales y los zapatos angelicales o mejor dicho el traje completo angelical de hombre llegó de este modo que le voy a mostrar en breve pero importante los zapatitos angelicales en nuestra región no existen no llegaron por algún motivo me imagino que van a sacarlo más adelante por otro evento y aparte de ello pues te presento este evento web como ya sabemos obviamente puedes al completar 100 giros podemos elegir un traje completo y tienes aquí pues el relleno implementado claro que también sirve pero vaya traje completo angelical de forma rápida incluyendo los pantalones angelicales y en nuestra región una locura en diamantes no lo digo por mí porque sé que muchos jugadores han tratado de conseguir ese pantalón angelical invirtiendo hasta 5000 diamantes o más en mi caso pues ya lo ocupo desde hace rato pero pues vaya también agregar que ese traje ha llegado por medio de un evento web muy económico que ya lo conocemos y te voy a mostrar en breve en este caso tenemos eventos de recarga sólo 100 diamantes pues eso me sirve y aparte de ello pues son conjuntos y eso también es un traje que estoy hablando aquí un auto de la colaboración ahora también tenemos estos eventos de forma gratuita por ingresar al juego el día 24 tenemos salas y también ya sean salas normales o las salas de mascotas que eso pues nadie juega pero bueno y entonces tenemos ese traje que para nosotros fue con diamantes en esta región por jugar 30 partidas completamente gratis una gran diferencia para nuestra región eventos diferentes ya sea pues con estas cositas pero vaya en latán que sucede me gustaría que garena pues observe y se entere lo que está pasando en nuestra región porque la verdad deja mucho que decir no solamente se necesitan pues eventos gratuitos una semana y listo la comunidad se alegra no en otras regiones los eventos gratuitos me dije llegan cada día cada segundo ni que hablar de la región de brasil que está full activo con los eventos esa región pues regresaron algunas cosas que también para latán estarían siendo implementadas en este caso está royal puedes ver tenemos el intercambio en el caso te apliquen la estafa aquí no y simplemente pues ellos dicen no gastes muchos diamantes te presento esta opción para que puedas intercambiar esos toques y obviamente puedes llevarte ese traje de la royal diamante no es la primera vez que sucede en esta región pues siempre llega de este modo facilidades a los usuarios porque saben que obviamente no gastan muchos diamantes dentro del juego y aparte de los tickets que también aplican en este caso pues ya no ocupo diamantes aquí pero vamos a ver cuántos toquen tengo perfecto me faltan dos nada más lo mejor en breve estoy recargando para mostrarte algo y también conseguir esto y entre otras cositas también ahora familia algo muy importante para nuestra región que todavía no está confirmado no sabemos si esto va a llegar realmente pues faltan pocos días para que finalice el pase lit pero tenemos ese traje principal de este evento que esto es algo muy importante sé que muchos jugadores están esperando el pase con descuento pero vaya en esa región pues han implementado esto como puede preguntar y tenemos este evento web la ruleta de la suerte con el pase de julio con descuento para la región de indonesia que es un clásico pero para la tan pues esa información todavía no existe cuando realiza el vídeo en este caso tenemos más cositas interesantes cajas evolutivas por 10 salas también el emote del corazón tenemos el personaje cr7 también al ok premios muy interesantes lo cual esto para nuestra región pues no llega sin nada más con premios cualquier cosa ya tú sabes pero en esta región pues algo muy importante los motiva a los jugadores para que puedan al menos realizar alguna recarga en este caso pues vamos a darle un giro y después obviamente voy a recargar pues de manera muy fácil he conseguido nueve diamantes nada más aquí para poder conseguir cualquier cosa obviamente pues estaba esperando esto pues ya saben que mientras no tengas muchos diamantes en tu cuenta al momento que puede llegar el evento es más fácil más opciones más probabilidades para que puedas conseguir eso que tanto quieres a un precio económico y claro más aún todavía en esta región y por lo general no recargo mucho y vamos a ver pues una recarga y regresamos pues familia ya hemos realizado una recarga y entonces vamos a ingresar rápidamente al evento te recomiendo hacer esto también cuando no quieres gastar muchos diamantes no recargar nada y después girar pues obviamente el evento y cuando llegue tienes más oportunidades que es un clásico en mi caso pues voy a conseguir este traje a nueve diamantes porque si compro el pase para que si no ha completado pues obviamente las medallas pero vaya al momento que yo pueda dar un giro me aplican la estafa de todos modos es un clásico pues ya haya recargado diamantes y el juego lo detecta muy aparte que estés en la región eso uno ya sabe no si fuera normal una recarga pues algo mínimo entre comillas sería pues más factible recibir una recompensa mayor o un porcentaje mayor que estoy hablando aquí y tenemos más detalles de este traje que tienes aquí pues la información todavía no sabemos cómo estaría llegando este traje para nuestra región y esperemos que llegue pronto obviamente pues las regiones muy aparte de latán llegan cosas anticipadas pero no sabemos realmente cómo estén llegando y es del mismo modo que va a llegar también dentro de esta semana al igual que en estas regiones todavía esa información no es para el latán así que no te dejes engañar simplemente pues son cosas anticipadas que llegan y para nosotros puede ser que llegue dentro de dos meses unas semanas o lo mejor en próximas horas no será esto a eso me refiero pues no va a llegar todavía para el tan no está confirmado familia y entonces vamos a conseguir a ver pues unos tickets porque tampoco quiero gastar diamantes para que veas lo fácil que uno puede conseguir estas cositas en esta región vamos a comprar dos tickets que me faltan y obviamente pues girar a esa royal diamante en este caso vamos por ese tiburón si no es a skin pues vamos a darle obviamente venga ok realmente me falta un toque en más y ya esta familia así de simple hasta el momento solo he gastado 9 diamantes y he conseguido pues algunas cositas y ahora pues con unos tickets que tenía ahí pues bienvenido sea esta royal diamante de este traje que aplica para ambos géneros y así de simple familia me dije pues una de las regiones más económicas es indonesia al igual que otras obviamente pero en latán la comunidad que tiene más apoyo al juego pues obviamente garena aprovecha eso en vez de darnos que te digo más beneficios más eventos gratuitos para que la comunidad siga apoyando como tiene que ser la gran estafa aplica pues es triste saber eso que personas que están detrás de la comunidad de latán pues no intenten obviamente pedir más eventos estar pendiente en la comunidad de latán como en brasil como indonesia los moderadores hasta tienen un canal de youtube para informar lo que va a llegar pero en latán pues no existe si en caso el servidor de latán se cae por algunos segundos en brasil el moderador automáticamente muchachos estén tranquilos es una caída del servidor ya he comunicado esto en indonesia lo mismo pero en latán no hay nada no hay respuesta uno tiene que buscar información en otras regiones para saber del tema porque tampoco garena publica algo en su página oficial realmente eventos de recarga cosas por el estilo y si llega ocurre alguna cosa en el juego no comunica nada eso es un poco triste realmente pero esperemos que cambien las cosas para nuestra región por el bien del juego y por el bien de nuestra región claro que sí esperemos que eso pues escuchen los moderadores de la región de latán no tengo nada en contra de ellos pero sí me gustaría que la comunidad esté contenta con nuestra región no tengamos que buscar pues otros eventos otras cosas en otras regiones para mostrarla sería bueno que la comunidad de latán la comunidad que apoya más al juego tenga también pues esa gran referencia de los eventos otras regiones tengan que llegar a nuestra región para hacer lo mismo no comprar cosas ver que en latán pues existen variedades de eventos por ejemplo en esos momentos no tenemos nada a comparación de estas regiones en brasil también pues en los vídeos anteriores que subido tienes una gran referencia de los eventos te invito para que tengas la información en cuenta y en este caso pues vamos a ver algunas cositas familia pues no quiero salirme del tema vamos a ver el auto deportivo de la colaboración de mclaren pero esperemos que latán las cosas sean mejor más adelante repito no tengo nada en contra de los moderadores y nada pero si me gustaría que se pongan las filas para nuestra región informar muy aparte de los eventos no solamente un evento dos eventos a la semana y listo la comunidad se alegra como ya dije no nuestras regiones pues los eventos llegan cada día cada segundo y esperemos que eso también aplique para nuestra región muy aparte de los descuentos cada mes de regiones no les importa tener descuento del pase pues en brasil llegan cada mes obviamente los días 26 27 por ahí en indonesia llegan hasta los días 15 o en este caso llegaron pues que te digo el día 22 para ellos estos eventos que tome como referencia para nuestra región pero familia en este caso pues un vídeo totalmente diferente expresando algunas cosas lo que pasa en la tan lo que existe dentro del juego los eventos y cosas por el estilo déjame saber en la castra comentarios qué piensas al respecto si el míster se equivoca al decir esas cosas o crees que realmente es lo que sucede en nuestra región mientras más apoyos le brindamos a nuestra comunidad más estafas llegan para nuestra región nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau